Conozco toda la tierra, donde era así camino Así como un monton, saló mi cuerno de chivo Yo me pasé anticricheo, también el plato de Nulles Diapá sin ganar limón, Uruguay para Nuestra Morelia Traje con la nueva Italia, con una lucha morena Me gusta la mala vida, y me critican por eso Me gusta la manta, teatro, y aunque me la den la peso Preparo tanto en mi amor, me gusta la vida del señor Caracuaro, tierra de hombres, ¿para qué quieren investigarlo? Mi ropa la lavo en casa, oigan lo que estoy hablando Y el állalo bien parido, que no hay trabajo dada pa' criarlo Arriba mis bichos, acá no es que saben calar parejo Para esa gente bonita, que se comportó esos versos Y mi tierra caliente, y dentro de vida te dejo Es que no me voy, me llevan, hoy mi delito va a pagar Y que toquen los muñecos, celeste no van a estar Adiós mi tierra, saliente en tu estado de mi chocar Adiós mi tierra, saliente en tu estado 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 Recuerden, se vale pedir canciones, gracias, gracias Se vale pedir canciones, se las sabemos con muchísimo gusto Trataremos de complacerlos A ver de cuál se acuerdan Adiós mi tierra, saliente en tu estado Ahora nos ven como siendo la raza, por ahí Hoy hemos solicitado, ha ocurrido, ha ocurrido el ayudante Cómo lo vamos a ver, cómo será esta noche, por ahí Es todo Pipe Pipe Sánchez, saluditos Solorio Álvarez, saluditos Ana Ortiz, saluditos Víctor Gutiérrez Javier pues dice Y bueno pues se vale cantar Ranchitos Michoacanos Ándale por ahí el ayudante compadre dice Un tiempo fue campesino Alguien desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero tú de la tristeza viví en la pobreza Tuve que cambiarte Me comí bien traficante Primero ayudante Pero me formó Pero terminaron las cosas Y la vida es curiosa Soy poderoso Mucho ando de trabajando Y la comida está y a pornoales también a una fiesta. Esa cárcel de dragón hace algunos años fuiste un prisionero. Pero tuve que jugarme y escapar con mis compañeros. Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sientienes. Y cuando estoy con mi gente que toque los reyes para estar alegre. Cantando y ya me despido del rancho querido que me vio nacer. Ese rancho de la palma tengo tantas ganas de volverlo a ver. ¡Qué bárbaro! Tiene talento, mucho talento. ¿Qué bárbaro dijo yo? ¿Qué bárbaro dijo yo? ¡Ven! 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 Primazo por ahí Modesto Albor ¡Saluditos! ¿Se recuerda? Aquí estamos. Gracias, primazo. Aquí estamos. Aquí estamos en Guayabitos. Música en vivo los viernes de 7 a 11 de la noche para que se vengan por aquí. Música en vivo Cuando me muera ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba con botellas de mezcán? Música en vivo Porque sé que de morir me veo una cruda Sabes bien que soy petulia por no poderte olvidar Música en vivo Toda la noche cuando agarro la botella yo te viro dentro de ella y me pongo a platicar Música en vivo Al rato siento que me abrazas y me aprietas así fuera con su ciencia que amor te amo y no es verdad Música en vivo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no es verdad Música en vivo de mis locos empieza a brotar el llantón porque yo te quiero tanto que no lo puedo evitar Música en vivo Música en vivo Toda la noche cuando agarro la botella yo te viro dentro de ella y me pongo a platicar Música en vivo Al rato siento que me abrazas y me aprietas tan si fuera muy desvierta te amo te amo y no es verdad Música en vivo Música en vivo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no es verdad Música en vivo que empiezan a brotar el llantón porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Música en vivo Música en vivo hay tranquilón no olviden que nos seguimos invitando por ahí jueves sábado y domingo aquí en Guayabito restaurante carioque por ahí la persona que le gusta cantar la música por ahí están jueves a partir de las 7 de la tarde sábado por ahí sábado y domingo a partir de las 4 de la tarde por aquí también carioque aquí en Guayabito restaurante además los viernes por si que en vivo no lo olviden saludos por todas las razas que se acompañe esta noche para que hay alguna canción que les guste ya saben porque estamos el ambiente a ver de cuál se acuerdan de cuál canción o se comprometan saludos para mi primo gallito que andan mirando pagado esta noche ¿qué pasa primo? denle un tequilazo para ver vamos a ver cómo los regañaron los hueso carritos ponce los viendas gabriel apulido saluditos hasta por ahí escondido escondido california brian guerrero Ahora llegamos al ambiente por ahí Sigue el ambiente por ahí Disculpa, va a quedar otra canción más por ahí Se llama El Centenario Como chicos vamos a acompañarlo Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un enemigo se metió a la patria Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Esos tales le pagan Como te dicen El Centenario Por la joya que brilla su pecho Ahora todos lo ven y frente Se acabaron todos sus desprecios No más por el que traje carro de baño Ya lo ven con el chino de Pedro Lo persigue el gobierno gallo Y el resto de caeta va a estar A los ángeles va cada rato Y regresa con los minerales Él recibe a la gente hacia arriba Y las cuchas como del lugar Y por eso no le teme a nada En un corbe se pase a tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las que ya se va Con la mafia se gana dinero Pero se necesitan valores Porque allí no hay ningún bar en tensión No se merece ni ningún lugar Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón No se merece ni ningún lugar ¡Qué bárbaro! ¡Tiene calento! ¡Qué bárbaro! A ver, se va a le pedir canciones Y las tenemos con muchísimo gusto Trataremos de complacerlos A ver, la mesa número 555 A ver La mañanita La mañanita Tenemos una cumpleañera ¿Una cumpleañera? ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a comer pastel! ¿No se va a querer? ¡Ay! ¡Pastel! 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 A ver, la mañanita es por aquí Para la cumpleañera Y allá quieren que se la lleve el diablo ¡Oh! La canción, ¿ah? De que me lleve el diablo ¡Ándale! No, es que Al momento no capté Pensé que quería que se la llevara el diablo No hay seriedad Dice, doctor, no a mí ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Ay! ¡Yo no soy concedor! ¿Esta es nuestra familia? Sí A ver, denme el quiseñero o quiseñera Quiseñera A ver, a ver, ¿viste? Qué linda está la mañana Hoy que vengo a saludarle Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día que usted nació Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron ¡Glorí, señor! ¡Muñeco! 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 La viernes amaneciendo ¡Gracias!